Esta noche es una noche de gala porque vengo a platicarles de cómo la ciudad de Madrid, esta ciudad europea, nos muestra una vez más su gran apertura y la forma en la que acoge cálidamente a los gays de todo el mundo. Porque esta ciudad va a ser la sede del concurso Mr. Gay World 2017. ¿Y cómo es este? ¿Qué se trata el concurso? Pues es un concurso de belleza en donde un mexicano puja fuerte para traer esa corona a nuestro país. No queda de belleza ahí, está. Como que puja. Veamos quién es el concursante mexicano. Hola a todos, soy Jorge González, mejor conocido como George Gilles. Actualmente soy Mr. Gay World México 2017. Es para mí un honor ser el portavoz de un segmento de esta sociedad que como humanos formamos parte de este mundo. Un mundo de igualdad, riqueza y felicidad. Y le faltó diversidad, muy bien dicho. Muy bien dicho, muchachos. Este certamen no es lo mismo que el carnaval de Veracruz. Está en Madrid, pero yo no está. Oye, ¿y cómo sería este concurso? O sea, ¿qué escogen? ¿Qué tan gay eres? ¿Qué tan bonito estás? No, en este concurso es una combinación de belleza y aptitud. Muy buenas noches. Buenas noches. Pásate, polla. Bienvenidos a Mr. Gay 2017. ¡Hola! Representando a la zona rosa, silencio, silencio. Representando a la zona rosa, llega el escenario, Iniesta. ¡Bravo! Sus medidas son... Luz, por favor, ven acá, chiquita. Gracias. Sus medidas son 90, 60, 90. Su talla, no me la sé. Y le gusta ver ganar a las chivas. Su talento es hacer globoplexia sin usar las manos. Gracias. Nuestro siguiente concurso arte viene desde Tlalpan. Él es el estafa. ¡Bravo a mí! ¡Bravo a mí! Sus medidas son proporcionales a su cuerpo. Él disfruta recoger el jabón cuando se le cae la regadera y si es líquido, mejor. Su talento es hacer renudo con el radito de la cereza. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Iniesta, ¿cómo acabarías con el hambre en el mundo? Eh, pues dándole de comer a todos. ¡Ay, qué mala respuesta! ¡Tonta! ¡Tonta! Niñas, ya. Muy bien. Estaca, ¿cómo pudieras cambiar? Digo, perdón, si pudieras cambiar al mundo, ¿qué harías? Pues mira, en primera reina no se puede cambiar al mundo. Porque si se cambia el mundo, ¿a dónde viviríamos? ¿Sabes qué? ¿Qué? A mí sí me gustaría vivir en otro planeta, por ejemplo en Venus. Pero algún día sí quisiera ir a Marte. ¡Ay, la frutón! Muy bien, Inies. Si llueve granizo, ¿qué haces? Pues lo cacho. ¡Ah, qué fácil! ¡Qué fácil! Ya, Estaca, cuando te vas a la alberca, ¿cómo te avientas? ¡Ay! Pues me aviento de sentón y agarrando aire. ¡Sí! 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 Como ven, muchachos, tenemos pues muy buenos concursantes de este año. Gracias. Ahora es el momento de coronar a Mr. Gay 2017. ¡Ay, chícanlo, chícanlo! Quiero saber, quiero saber. No vean, ahí no vean troposas. Está bien, me volteo, no veo. Muchas gracias. ¡Ay, Tí, mucha suerte! ¡Qué bueno que no está a mí de ganar, porque ganaría! Espérense. ¡Ay, tira el sobre! ¡Ya deja de jalármela! Y el hombre más gay de este año es... ¡Ay, tí, tí, tí! ...es Iniesta. No, 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 perdón, perdón, leí mal. ¡Ese leí mal! ¡A ver! ¡En tu cara! ¡O como anoche, como anoche, te gusta! Ya, esténse. Vamos a coronar. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡No te conviertas! ¡Gracias!